Y yo, como hacía poco, que yo había chequeado el manual, ya sabía más o menos cómo iba eso y para mí fue fácil. Armar la cama, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera tenido la primera cama el manual? Hubiera pasado trabajo, tal vez lo hubiera armado porque lo hubiera armado, pero hubiera pasado trabajo, tal vez hubiera puesto una pieza al revés, después hubiera tenido que desarmar y volver a armar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque muchas veces nosotros actuamos así. A ninguno de nosotros, creo, se nos enseñó a ser padres. Si yo me pongo como ejemplo, yo no tuve un papá, yo fui criado con mi abuela, mi mamá murió cuando yo tenía seis años, entonces yo no tuve como por así decirlo un molde familiar. Entonces, cuando conocí a mi esposa, nos casamos, tuvimos hijos, para mí era bien difícil cómo educar a mi primera hija. ¿Por qué? Porque no tenía un molde. Tenía toda la gran intención, tenía la ilusión, sabía la responsabilidad que demandaba para mí tener un hijo, pero no sabía cómo. ¿Cómo lo iba a educar? Y pues empezó a crecer la niña, nosotros estábamos jovencitos con mi esposa, pasamos trabajo, pasamos tarea. A veces no sabíamos qué hacer cuando lloraba, muchas veces salimos corriendo al hospital, veníamos de regreso. Yo creo que ustedes de padre han pasado por situaciones similares. Gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia y avanzamos. Según las estadísticas, hoy en día dicen que la formación de un niño empieza desde la infancia, algunos dicen hasta los siete años, otros ahora lo ponen a los cinco años. Si en esos cinco años el niño no se formó, no se capacitó, va a tener problemas, va a pasar situaciones difíciles. Dicen que el cerebro hasta los siete años agarra una formación directa, ya cómo piensa, cómo va a actuar, qué personalidad va a tener el niño. Entonces, lastimosamente muchos de nosotros como padres venimos a los pies del Señor tal vez cuando nuestros hijos ya estaban un poquito grandes. Y se nos ha hecho difícil la crianza, los podemos criar tal vez como fuimos criados en casa. Nuestros padres tal vez tuvieron la mejor intención, pero el apóstol Pablo dice que aunque ellos tuvieron la mejor manera y todo, pues fue vano. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo una formación no es formación. No, 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 o sea cuando venimos a Cristo tal vez nuestros hijos ya estaban grandes, pero déjenme decirle que en Cristo son nuevas todas las cosas. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos un manual y ese manual es la palabra de Dios, es la Biblia. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a ese manual, que es la Biblia, nosotros podemos entender cuál es la forma o la manera en que Dios quiere que nosotros eduquemos, criemos a nuestros hijos. Amén, está conmigo. Entonces, ¿por qué le digo esto? En Deuteronomios capítulo 6, versos 6 y 7, antes de esto le voy a hacer, le voy a hablar un poquito de esto. Dios le da una ordenanza al pueblo de Israel y le dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, ¿verdad que sí? Usted lo ha leído. Entonces, cuando nosotros leemos el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella, ¿estando dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Perdón, yo entiendo que esta es una orden. Esa orden se la dieron al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es sombra y figura de nosotros. O sea, el Antiguo Testamento viene siendo sombra y figura de todo lo que está aconteciendo. Nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, Dios a nosotros nos está dando una orden. Y la orden es de que tenemos que repetirle a nuestros hijos. Tenemos que hablarle a nuestros hijos en casa, estando en el camino, que yo lo parafraseo como en cualquier lugar, al acostarse y al levantarse. Entonces, para mí, esto es, tenemos que hablarles en todo tiempo. Lastimosamente, el sistema donde nosotros estamos hoy en día es tan agobiante que muchas veces no nos queda tiempo para nosotros hablarles y enseñarles a nuestros hijos como debería de ser. Y muchas veces recurrimos en el cuidado de nuestros hijos a recursos que se nos hacen más fácil. Pero a la larga son más problemáticos. Hay muchas personas que se van a trabajar y que dejan a sus hijos en casa, pero como no los dejan con babysitter, sino que los dejan solos en casa, les dejan el televisor. Y en el televisor los niños pueden ver lo que quieran. Yo no culpo a esos padres. A veces la necesidad es tan fuerte que tienen que buscar un trabajo y no tienen los medios para pagar a una babysitter. Y estando con la babysitter y si la babysitter y mira novelas, ¿qué aprenden nuestros niños? A ver novelas. Entonces, hay una responsabilidad para nosotros como padres cristianos de inculcarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y no solo es una responsabilidad, sino es un mandato divino. Porque Dios lo dijo. Amén. Está conmigo. Yo lo miro como muy serio, pero. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque el Señor me inquietaba hablarles el día de hoy acerca de lo que es la instrucción familiar. Me faltó poner en casa. Y ustedes pues se van a dar cuenta por qué. Pero la instrucción familiar, necesitamos ser instruidos. Vuelvo y repito. Muchos tal vez fueron instruidos desde pequeños, tuvieron la bendición de vivir en hogares cristianos. Otros no. Otros venimos a Cristo cuando ya estábamos mayores. ¿Verdad? Pero con Dios son nuevas todas las cosas. Amén. Tenemos esta bendita palabra. Y traje mi Biblia y yo le voy a explicar por qué. Pero quiero avanzar un poquito. A mí me llama la atención esto y lo hemos leído muchas veces. Y es Proverbios 22, capítulo 22, versos 6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo lo veo de dos formas. En otra versión dice enseña. En otra dice educa al niño. Yo lo veo de dos formas. Instruye al niño en su camino. Lo puedo ver como en el camino del niño. Instruye al niño en el caminar del niño. Si nosotros educamos, instruimos a nuestros niños en un caminar con moral. Nuestros hijos van a llegar a, cuando sean mayores, a tener moralidad. Tal vez van a pasar situaciones difíciles. O por qué no decirlo. Tal vez se van a embarrar en pecado. Pero eso que nosotros les inculcamos. Eso que nosotros les enseñamos. No fue en vano. ¿Por qué? Porque esa palabra va a venir. Esa palabra va a venir. Mi padre me enseñó esto. Yo estoy haciendo esto y no está bien. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que esto era diferente. Me capta la idea de lo que le quiero decir. Entonces, es bien importante cuando nosotros instruimos a nuestros niños a temprana edad. Es sumamente importante. Es necesario. Y aparte de eso, es un mandato. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es una herencia? Es algo que a nosotros no tienen. Entonces, Dios nos dio una herencia a los que somos padres. Ahora, ¿cómo nosotros estamos cuidando esa herencia? Esa sería la pregunta en esta noche. ¿Cómo nosotros estamos cuidando lo que Dios nos dio? ¿Somos buenos mayordomos o estamos fallando? Perdón, hermano. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Porque primero me tendría que juzgar yo. Pero me hago esa pregunta. ¿Cómo nosotros estamos cuidando la herencia que Jehová, nuestro Dios, nos dio? Déjeme decirle que nuestros hijos son una bendición y un regalo de Dios. Pero los tenemos que cuidar. Y es bien importante cuidarlos. La palabra instruir en hebreo significa, muchos dicen chanak. Yo lo leo hanak, pero yo no hablo hebreo. Yo hablo chapín. Entonces, significa adiestrado. Se necesita un adiestramiento. Dedicar. Wow, el tiempo avanza. Estrenar e instruir. Pero quiero ir más adelante. Cuando yo vi esa palabra, bueno, aquí se fue diferente. No sé qué pasó. Pero cuando yo estaba estudiando, quise ir a ver cuál era un sinónimo de instruir. Sinónimo es una palabra igual o parecida. Entonces, me llevó la sorpresa que me encontré con 51. Pero de esos 51, yo dije, solo voy a poner 10 porque no me cabrían. Pero miren, me llamó la atención estos 10. Sinónimo de instruir es enseñar, educar, adiestrar, preparar, formar, ejercitar, guiar, aconsejar, ilustrar y adoctrinar. Ahí era adoctrinar, no sé qué pasó. Pero miren lo tremendo de esto. Y lo encontré en relación. Cuando nosotros enseñamos, nuestros hijos están siendo, ¿qué? Adiestrados. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros estamos adiestrando a nuestros hijos, nuestros hijos están siendo formados. Y cuando, perdón, enseñados, educados. Cuando los adiestramos, están siendo preparados. Me llamó la atención la 5, que es formar. Cuando nuestros hijos están siendo formados, los estamos ejercitando para algo. Y al ser ejercitados para algo, automáticamente los estamos guiando. Está conmigo. Y al guiarlos, ¿cómo los guiamos? Aconsejándolos. ¿Cómo los aconsejamos? Con ilustraciones. ¿Verdad? Y cuando hacemos todo eso, los estamos adoctrinando. Y si estamos haciendo todo eso, yo podría utilizar una palabra que encierra todo esto. Los estamos capacitando. Pero ahora pregunto, ¿para qué los estamos capacitando? ¿Para que sean los buenos hombres del mañana? Perdón, hermano. Con mi esposa, nosotros pensamos de la misma forma en esto. Nosotros queremos que nuestras hijas, porque solo hembras tenemos, logren mayores cosas de las que nosotros logramos. Y yo creo que ese es el anhelo de todo, que logren mayores cosas. Pero lo más importante para nosotros no es que logren, que hagan tantos logros en lo secular. Sino lo más importante para nosotros es que amen y le teman a Dios. Eso es lo más importante. ¿Sabe por qué? Denles aplauso fuerte al Señor. Porque cuando ellos aman a Dios, cuando ellos le temen a Dios, cuando ellos respetan a Dios. Están honrando a Dios. Y cuando están honrando a Dios, Dios no los va a desamparar. Dios no los va a dejar solos. Con esto no estoy diciendo que no nos esforcemos para que nuestros hijos en lo secular puedan crecer. No. Que lo hagan, que sean mayores que nosotros. Pero la mayor enseñanza que nosotros como padres tenemos que darle a nuestros hijos es una enseñanza cristiana. Que aprendan a amar a Dios por sobre todas las cosas. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y amarás al Señor con qué? Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Yo creo que esa es la mayor enseñanza que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos. Que amen a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a seguir adelante. Yo quiero hablarles un poquito de los hijos de Aarón. Todos sabemos quién era Aarón. ¿Verdad que sí? Hermano de Moisés. Hermano de María. Primer sumo sacerdote. Era el vocero de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo a Dios que era tartamudo? Y Dios le dijo no, no te preocupes. Tu hermano levita. Era Aarón. Él es elocuente. Tú dile las cosas que quieres que transmita al pueblo y él lo va a hacer. Y eso era lo que hacía Aarón. Pero a mí me llama la atención esto. Mira lo que dice en Levíticos 10, 1 y 2. Nadad y Abiu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Si usted lee la historia, ni siquiera le dejaron a Aarón que hiciera luto por sus hijos. Porque Moisés se lo dijo. Que si los hermanos de ellos hacían luto y Moisés, también a ellos los cortaban. Pero imagínense qué situación tan difícil. Levantan fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Se lo voy a poner así. Hacer lo que se nos da la gana. Entiéndalo de esa forma. No tengo tiempo como para hablar qué era lo que se hacía en el holocausto y las vestimentas que tenían que llevar. Pero fuego extraño es venir a la casa de Dios y hacer lo que se nos da la gana. Perdón, Dios no les mandó que hicieran eso. Ellos lo hicieron por su propia cuenta. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, hay consecuencias. Lo triste de ellos que la consecuencia de ellos, ¿qué fue? Muerte. Qué terrible, ¿verdad? Ahora yo digo, ¿qué pasó con Aarón? Y no estoy aquí para criticarlo porque tendría que decir, y yo, y nosotros. Pero miren la importancia de educar a nuestros hijos. Miren la importancia de enseñarle a nuestros hijos. Vamos adelante. Los hijos de Elí. La semana pasada el hermano habló de conocimiento y entendimiento, ¿verdad? Y fue una bendición. A mí me llama la atención que los hijos de Elí. Elí, ¿quién era Elí? Elí era otro sumo sacerdote. Y aparte de ser sumo sacerdote, ¿también era qué? Juez de Israel. Pero miren lo que dice la palabra. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Wow. ¿Cómo así? Los hijos de un sumo sacerdote eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Ahí está todo. Ahí está todo. Elí era sumo sacerdote. Y yo no soy quien para juzgarlo. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero Elí pudo ser un gran sumo sacerdote. Juez de Israel. Juez de Israel. ¿Verdad que sí? Y ellos tenían un garfio que tenía como tres, ahí dice que tenía como tres puntas, por así decirlo. Y lo que sacaban era para el sacerdote. Y estaba bien, eso era lo que la ley había establecido. Pero vienen ellos y no. Mandaban al criado y le decía, no, no la quemes. Darse la cruda. Y la gente decía, no, no. Quema la grosura y agarra lo tuyo. No, si no se la das así, te la vamos a quitar a la fuerza. Eso era lo que hacían. También se acostaban con las mujeres. Imagínense lo que hacían. Y eran sacerdotes. ¿Dónde se acostaban con las mujeres? Las que llegaban a velar. ¿A dónde? Al templo. Mire lo delicado de esto. Si usted lee esta historia, a mí lo que me llama la atención es esto. Él, Él, como fue la palabra, no estorbó el pecado de sus hijos. Él como sacerdote no estorbó el pecado de sus hijos. Y no solo como sacerdote, como padre no instruyó a sus hijos. Ahora, más adelante dice, se oye que dicen cosas de ustedes. No sé si lo han leído. Dicen que ustedes han hecho esto. Dicen que han hecho aquello. No hagan eso porque lo están haciendo no contra los hombres, contra Jehová. Perdón, hermanos. Como padres, nosotros tenemos que tomar autoridad sobre nuestros hijos. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Hermanos, si nosotros miramos que nuestros hijos no están caminando bien o están mal. Les tenemos que poner un alto. Si nuestros hijos están ministrando en la casa del Señor y sabemos nosotros que no están bien, tenemos que poner un alto. No podemos dejar que ministren en la casa del Señor como se les dé la gana. ¿Por qué? Porque no tenemos que caer como cayó Elín y no tenemos que caer como cayó Aarón. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Está conmigo. Tenemos que estorbarle el pecado a nuestros hijos. Si miramos que no andan bien, hablemos. Nuestro deber, miren hermanos, no es agarrarlos a la fuerza y pegarles. No, no, no. Es instruirlos. Es corregirlos. Dios nos da la gracia para hacerlo. Amén. Quiero ir rápido, que me queda media hora. La corrección. Esto me llama la atención. Cuando nosotros miramos en el libro de Proverbios, prácticamente en Proverbios está, es como un manual de instrucción para padres, para hijos. Amén. Mire lo que dice. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El que lo ama desde temprano lo corrige. Hago una pausa. Mucha gente no interpreta esto como debe de ser. ¿Sabía usted que hay padres que en la mañana se levantan a pegarle a sus hijos? No, suena divertido. Pero hay padres que se levantan temprano a pegarle a sus hijos porque leyeron esto. El que lo corrige desde temprano. Imagínense. Y cuando hablamos de corrección, perdón, no estamos hablando de pegar. Es que no todo es pegar. Hay momentos. Hay momentos en que tal vez va a ser necesario usar la vara y la Biblia lo avala. Ahora, hay que saber pegar. Y hay que saber dónde pegar. Amén. No es agarrarlos como nos agarraron a nosotros y nos daban una paliza y que uno quedaba. No, no, no. Hay que saber pegar. La Biblia enseña todas esas cosas. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Corrige a tu hijo y te dará descanso. O sea, cuando hay corrección, cuando hay instrucción, cuando hay enseñanza. Descansamos, reposamos en el Señor. ¿Por qué? Porque hay una base. Porque inculcamos algo. ¿Está conmigo? Y nos dan alegría. Amén. No rehúses corregir al muchacho. Aquí habla, yo lo interpreto como adolescentes. No rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. I'm sorry, jovencitos, pero no lo digo yo. Lo dice la palabra. Miren lo que dice. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Hermanos, es triste saber que los hijos de Lee murieron un día. ¿Cómo se llamaban? Of Nique. Amén. Murieron en un día. Es triste. Es triste saber que los hijos de Aarón fueron consumidos en un momento. Pero, ¿por qué? Porque no hubo vara. Ahora, no me pregunte dónde están. ¿Para qué nos metemos a ese terreno? Pero no hubo vara. Miren lo que sigue diciendo el 14. Voy a leer todo. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. El 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bueno, yo podría dejar el mensaje aquí. Yo creo que si lo agarramos, lo agarramos. El mensaje es instruir a nuestros hijos, enseñarlos, educarlos, inculcarlos en los caminos del Señor, corregirlos y usar la vara cuando hay que usar la vara. Yo no estoy aquí, jóvenes, niños, no se enojen conmigo. No estoy diciendo que les peguen y todo. No. Pero la Biblia lo dice. Que cuando nosotros corregimos, cuando nosotros disciplinamos, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, estamos librando el alma de ellos del Seol. Y un día nos lo van a agradecer. Yo puedo recordar ahora que soy grande y puedo decir muchas veces, razón tenía mi abuelita en ciertas cosas que me enseñaba. No sé si a usted le ha pasado. Razón tenía mi mamá, razón tenía mi papá. En ese momentito nosotros no lo entendíamos, nos enojábamos. Miren hermanos, yo recibí unas palizas, pero no así con vara, como dice aquí. Yo recibí unas palizas. O sea, yo fui criado con mi abuelita, pero mi abuelita sabía pegar. Y tenía un chicote y todavía le amarraban las puntitas y, bueno, pero unas palizas. Y yo que tenía la costumbre casi siempre de jugar en pantaloneta, bueno, me dejaba marcado. Ella sabía pegar. Entonces, yo fui educado así. Y déjenme decirle una cosa. Muchas veces, cuando yo recibía azotes de parte de ella, a mí me trastocó el alma. Hubieron veces de que yo lo que necesitaba era que se me acercaran y mi hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? ¿O qué te pasó? Pero no habían preguntas, sino habían golpes. Y a veces maltratos. A veces las palabras hieren más que los golpes. Y a veces uno, como que uno necesita una palabra. No solo de nuestros hijos hicieron una travesura, venir y agarrar el cinchillo. No, no. Es de preguntarles por qué lo hicieron. Es de enseñarles por qué lo hicieron. Ahora, nosotros como padres somos llamados a dar ejemplo a nuestros hijos. Pregunto y me pregunto yo, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a nuestros hijos? Le estamos dando buenos ejemplos como para decir, los podemos amonestar. Les podemos decir, ¿por qué estás haciendo eso si nosotros no lo estamos haciendo? O nosotros lo estamos haciendo y no queremos que ellos lo hagan. ¿Se acuerda que el Señor le dice a los discípulos? Que hagan lo que los fariseos, ¿cómo era? Ayúdenme. Hagan lo que ellos dicen. Pero no hagan lo que ellos hacen. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Analicemos eso. Nosotros somos padres, no somos perfectos. Pero tenemos al perfecto. Y tenemos un manual de conducta que es la palabra de Dios. Y por medio de ella nosotros podemos aprender. Bueno, yo los miro como serios. ¿Para qué pusieron al hermano? Gloria a Dios. Pero es una realidad. Necesitamos abrir los ojos. Necesitamos ser honestos con el Señor y decir, Señor, necesito, ¿tú qué? Conocimiento. Necesito entendimiento. Necesito tu sabiduría. ¿Para qué? Para poder educar a nuestros hijos. Amén. Y el Señor lo va a hacer. Yo le decía al Señor, y mira el Señor me contestó rápido. Yo le decía, Señor, pues yo no tengo nada. Y ahí vino la profecía y mire la profecía. ¿Usted la oyó? Y me puse a llorar. Señor, perdóname. Pero a veces uno se siente así. Entonces, si nosotros somos sinceros con el Señor y le decimos, Señor, yo no puedo con esto. Me está costando criar a mi hijo. Tal vez me equivoqué. Cometí muchos errores. Pero ayúdame. Ayúdame. Si nosotros doblamos nuestras rodillas, clamamos, gemimos, oramos por nuestros hijos. ¿Ustedes creen que Dios nos va a dejar desamparados? ¿Ustedes creen que Dios nos va a avergonzar a nosotros? No. Pero tenemos que ser honestos con Dios. Amén. Quiero seguir adelante. Tengo 23 minutos y voy bien. El Señor me dio una palabra cuando estaba preparando esto. Y es un poquito fuerte. Pero el Señor habló de autoridad. Y voy a tomar esa autoridad. ¿Por qué le pongo este verso? Dice, y entró Jesús en el templo, ¿de quién? De Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó, perdón, aquí llame. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está. Mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Voy a leer el otro de una vez. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué le digo esto? Y batallé con esto, hermano. Pero el Señor me dio esta palabra. Yo creo que nosotros, en la instrucción que le damos a nuestros hijos, le damos una instrucción en casa. ¿Verdad que sí? Nuestros hijos se levantan temprano, se tienen que cepillar los dientes, desayunan. Muchas veces los enseñamos a que digan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que sean educados. Si llega alguna persona adulta, que ellos callen. No sé cómo lo enseñaron a ustedes, pero a mí sí. Si a la hora de la comida no se debe hablar, cosa que gracias a Dios yo no lo pongo por práctica. Perdón con lo que voy a decir. Se me hace ridículo que nos sentemos a la casa, a la mesa a comer y que no nos dirijamos una sola palabra. Yo creo que la mesa, en el momento que estamos comiendo, es cuando nosotros podemos aprovechar para tener una intimidad en familia. Lo creo así. Eso soy yo. Recuerdo que llegaba el jefe de la casa o el papá de la casa. Lo vi, no lo tuve, pero lo vi. Y se sentaba en la cabecera, por así decirlo, de la mesa. Y cuando él se sentaba, todo el mundo callado. Y el mejor plato era para él. ¿Sí o no? Yo vi todas esas cosas. Y yo siempre dije, ¿por qué? Recuerdo que tenía unos primos que cuando ellos se levantaban y estábamos comiendo una mesa como de 14 personas. Empezaban, se levantaba uno. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, este. Y terminaba uno y empezaba el otro. Muchas gracias. Y yo me quedaba así como que. Y lo pensaba, ¿será que me levanto ya? Y entonces venía yo, más práctico. Muchas gracias a todos. Me levantaba y me iba. Pero, o sea, cada uno fue criado en diferente forma. Pero algunos no podían hablar. Y yo entendí de que cuando estamos nosotros en la mesa, lastimosamente ahora no lo podemos hacer con mis hijas como lo hacíamos cuando eran pequeñas. Pero yo creo que ese momento es un momento de intimidad. Es un momento de calidad donde uno puede hablar. Y a veces surgen preguntas en ese momento de intimidad. ¿Y por qué no aprovechar ese momento como para lanzar la palabra? O alguna instrucción, alguna enseñanza. Pero bueno, cada quien fue educado a su manera. Usted sabrá cómo lo educaron a usted. Usted sabrá cómo educa a sus hijos. Pero de algo sí estoy seguro. Usted es cuidadoso con sus hijos en su casa. No se suban a los sillones, no hagan esto, no hagan aquello. Y hay un montón de cosas que yo creo que todos lo hemos vivido. ¿Por qué le digo esto? Pregunto. ¿La casa del Señor es menor que la casa de nosotros? ¿Usted cree que la casa del Señor es menor? Amén, dice la hermana. Como que no la haga. No, no. La casa del Señor es mayor que la casa de nosotros. Amén. Ahora. Yo sé que ella no lo entendió. Porque yo la conozco a ella. ¿Por qué le digo esto? Tengo 18 minutos. Si nosotros somos cuidadosos en nuestra casa. ¿Cómo tienen que ser educados nuestros hijos? ¿Por qué nosotros no somos cuidadosos en la casa del Señor? ¿Por qué nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a que cuando venimos a la casa del Señor tenemos que guardar respeto? Perdón, hermanos. Dios, el Señor no habita en un templo hecho de manos. Amén. Yo sé, Él habita en mi corazón, habita en su corazón, está donde está. Amén. Pero también la Biblia dice que donde dos o tres congregados en mi nombre estén, ahí estaré yo. Y yo creo que nosotros cuando venimos aquí, este no es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Y tenemos que ser cuidadosos del templo de Dios. Pero cuando venimos aquí y nos congregamos en su nombre, este lugar se constituye casa de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Él dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ellos, vosotros la habéis hecho cueva de mercado. Ahora pregunto, nosotros qué estamos haciendo en la casa del Señor, cómo estamos haciendo en la casa del Señor, cómo la estamos llamando o cómo queremos nosotros que se identifique la casa del Señor. Piense, dice casa de oración, cuál sería un sinónimo de oración, ayúdeme. Un sinónimo de oración, se lo digo así, adoración. Un sinónimo de adoración, intimidad, comunión. No basta solo con traer a nuestros hijos a la casa de Dios. Es necesario instruirlos. Es necesario capacitarlos en este lugar. Es necesario enseñarle a nuestros hijos que cuando venimos aquí no venimos a jugar. No lo digo por nadie. Lo digo porque está en la palabra. Es necesario que nosotros a nuestros hijos les enseñemos desde pequeños que cuando es hora de alabar, vamos a alabar. Que cuando es hora de adorar, vamos a adorar. Pero cuando es hora de escuchar la palabra, vamos a escuchar la palabra. ¿Por qué yo traje, por qué yo traje esta Biblia hoy? ¿Por qué yo traje esta Biblia hoy? ¿Sabe por qué la traigo? Nosotros tenemos la bendición de tener esto. Yo casi no lo puedo hacer, pero es una gran bendición para mí, me ayuda bastante. Y yo sé que a ustedes también, pero hemos descuidado esto, esto, lo hemos descuidado. ¿Se acuerdan del primer amor? ¿Se acuerdan cuando nosotros íbamos a la iglesia contentos, gozosos? Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová y iremos, íbamos con nuestra Biblia. ¿Sí o no? Íbamos con la palabra de Dios. Todos traíamos la palabra y veníamos contentos. Estábamos mostrándonos, estábamos dando a conocer de que, se lo voy a decir así, de que somos evangélicos. Ahora, se lo digo a nosotros, de que somos hijos de Dios. Y no nos estábamos avergonzando de Él. En una ocasión, yo fui maestro de escuela dominical, hace muchos años atrás. Y yo capacitaba a maestros, les enseñaba a maestros a dar clases. Y lo primerito que nosotros hicimos fue una venta de ropa y todo eso, para conseguir fondos. Y cuando conseguimos un buen fondo, gracias a Dios nos fue bien. Lo que yo hice fue comprarle Biblia a todos los niños. Habían tres clases. Tres a cinco, seis a ocho y de nueve a doce. Y le compramos una Biblia a cada uno de los niños. Esta Biblia pertenece a Julano de Tal, se la firmamos, se la forramos. Hicimos una actividad bien bonita con títeres. Y les dimos una Biblia a cada uno. Los papás no entendieron. Los papás no entendieron el mensaje. No era necesario decirles, les damos esta Biblia a sus niños para que se la lean. La lógica. Yo no sé cuántos de ustedes enseñaron a sus hijos cuando estaban pequeños. Venden en las librerías cristianas mi primera Biblia. Son figuritas, hermano. Pero con las figuritas ellos aprenden y entienden. O sea, necesitamos como padres tener una creatividad para enseñarle a nuestros hijos. Claro, usted no va a venir con una figurita con un niño de doce, quince, quince años. No, no. Ya es diferente. Pero cuando están pequeños. Mi primera Biblia. Ahí mira una tremenda ballena. Jonás. Aunque, hermano, no era ballena. Pero era un pez grande. Lo va a entender. Yo a mi hija le dije que la ballena era como el tamaño del bus. Y cuando miraba un bus. Papi, ahí va una ballena. Ella lo asimiló así. Hasta después se lo tuve que enseñar. Pero ¿por qué le digo esto? Porque hemos descuidado esto. Hemos descuidado esto. Es triste. Que nosotros no mandemos a nuestros hijos a la iglesia con una Biblia. Pero que si la mandemos. Con un celular o con un juego. Perdón, hermano. Yo no estoy aquí para juzgar. Yo estoy aquí para decirle lo que dice la palabra. Mi casa, casa de oración será llamada. Ahora depende de nosotros que estamos haciendo en la casa del Señor. Y cómo la estamos convirtiendo. Amén. Amén. Pregunto. ¿Cuántos de nosotros le hemos dedicado tiempo a la palabra con nuestros hijos? O les enseñamos. Mira, hermanos. Ya los adolescentes uno no los puede sentar y ven, te voy a enseñar. Sí se puede. Pero no es un día a día de que nos vamos a sentar y que lee la palabra y todo. Pero cuando están pequeños. Usted puede agarrarse cinco minutos y leerle una historia. Hermano, eso es su instrucción. Eso es una preparación. Lo está preparando para algo grande en las cosas de Dios. Usted no sabe si su hijo es un siervo de Dios. Que Dios se lo dio para que usted lo capacite, para que usted le enseñe, para que usted lo instruya. Pero ¿cómo lo estamos instruyendo? Esas Biblias que nosotros les regalamos a los niños era para que las llevaran a las clases. No sabía leer, hermanos. Pero les estábamos dando una formación. Que a la iglesia nosotros íbamos con la palabra de Dios. Y aunque no sabían leer, le inculcábamos que esta era la bendita palabra de Dios y que ahí estaba un estilo de vida. Ahora, Dios nos va a demandar a nosotros. Si nosotros estamos cambiando lo puro y santo por las cosas del mundo. Yo no digo que los celulares sean malos. Pero los celulares o los juegos no se pueden comparar a la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros nos parece que está la vida eterna. ¿Quiere darle la vida eterna a su hijo? Yo no lo voy a forzar a que le dé la Biblia. Depende de usted. Pero analice esto. Y no estoy aquí para juzgarlo. Analice esto. Si su hijo no tiene una Biblia, cómprele una Biblia. Enseñele la palabra. Edúquelo ahorita que está pequeño. Porque va a ser más fácil la tarea después. Muchos tal vez no lo hicimos. Y nos está costando. Prácticamente al decirle esto le estoy evitando un problema. Recíbalo en el amor del Señor. Eduque a sus hijos. Inculque a sus hijos en los caminos de Dios. Los tiempos están difíciles. Y enséñele a sus hijos que cuando vayan allá a recibir la clase. Reciban la clase. Mira hermano, la Biblia dice que para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para jugar. Hay un tiempo para aprender. Hay un tiempo para. Ayúdeme. Y podemos parafrasear. Para hacer tareas. Para disfrutar. Hablando de los jovencitos. Para todo hay un tiempo. Pero cuando venimos a la casa del Señor. Convirtamos esta casa de oración en casa de oración. Convirtamos esta casa del Señor en casa de adoración. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Que nuestros hijos. Enseñémosles aquí. Yo hoy miraba a los niños. Y créame que bendición hermano. Y bendigo a los padres que están enviando a sus hijos ahí. Miraba a los niños ahí danzando. Miro a las niñas cuando se ponen aquí los domingos. Que bendición. Es una bendición. Yo no puedo hacer los pasos que los niños están haciendo. No puedo. Ya, ya pasé. Pero qué bendición verlos ahí. Pero enséñeles también. De que no es solo eso. Que también es alabar. Pero cuando termina la alabanza. También hay un momento de adoración. Enséñele. Que es adoración a sus hijos. Enséñele. Que es levantar las manos. Enséñele. Que Él es Dios. Y es digno de suprema alabanza. Incúlquele eso a sus hijos. El bienestar va a ser para usted. La Biblia lo dice. Va a tener descanso. Va a tener reposo. Y hermano. Se va a sentir satisfecho. O dígame si no. Cuando nosotros miramos a nuestros hijos aquí. Uno dice. Qué bendición. No lo merezco Señor. Pero. Qué bendición. Solo tú lo puedes hacer. Pero va a ser más fácil la tarea. Cuando nosotros desde pequeños. Les estamos enseñando eso. Enséñele. Que esta es la palabra de Dios. Y vuelvo y lo repito. Si no tiene Biblia. Cómprale una Biblia. Va a ser de bendición. Va a ser de bendición para ellos. Y dedíqueles tiempo. Cinco minutos. Sus hijos están pequeños. Siéntese con ellos. Léale una historia. Qué bonito va a ser ellos. Que cuando ellos estén aquí predicando. Mi papá me enseñó la historia tal. Mi mamá me enseñó esto. Qué bonito. Qué bonito ejemplo. Hermanos. Dios nos ha dado esta herramienta. No somos perfectos. Vuelvo y lo repito. Pero Él es perfecto. Enseñémosle a nuestros hijos. Enseñémosle. Inculquémosle la palabra de Dios. El beneficio va a ser para ellos. Va a ser para nosotros. Que sean buenos cristianos. A nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y es una realidad. Puede que ellos sigan. Pero si nosotros no los formamos bien. Si nosotros no los formamos. El antónimo. Deformar. ¿Cuál sería? Deformar. Si nosotros no formamos a nuestros hijos como cristianos. El mundo los va a deformar. Ahora. Depende de nosotros. Ahora otra cosa. Si nosotros no los formamos ahora que están pequeños. Un día van a llegar a la universidad. Y déjenme decirles. Que en la universidad. Lo que más les enseñan es el ateísmo. Y eso es delicado. Y si nuestros hijos no están bien cimentados en la roca. Van a tambalear. Y yo creo que nosotros tenemos la obligación. Responsabilidad. Y mandato de parte de Dios. De instruir a nuestros hijos. Amén. En amor. Ya les dije. No es solo de agarrar el. No. Hay una disciplina. Pero hay que pedirle a Dios. La gracia. La sabiduría. Para poderlo hacer. Pero hermanos. Yo los voy a invitar a que se pongan de pie. Tal vez no fue. La palabra que a veces nosotros esperamos. Pero. Pero es lo que necesitamos en nuestro diario vivir. La casa del Señor. Es casa de oración. Y depende de nosotros. Lo que nosotros queramos convertir. La casa de oración. Pero los sacerdotes como Elí. Y como Arón. Tuvieron consecuencias. Y están establecidas en la palabra. Y nos sirven a nosotros de ejemplo. Para no cometer los mismos errores. Amén. Yo los voy a invitar a que cierren sus ojos ahí. Amén. Gracias Señor. Señor. Te damos gracias en esta noche. Por tu santa y bendita palabra Padre. Te damos gracias Señor. Y al mismo tiempo te pedimos perdón. Padre yo quiero convertir este lugar. En casa de oración. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido perdón en esta hora Señor. Porque he faltado. Porque te he faltado el respeto a ti. Y porque no he inculcado a mis hijos. Como debería de ser. Padre te ruego en el nombre de Jesús. Que nos des una oportunidad más. Que seas tú dándonos la gracia. La sabiduría. Que seas tú capacitándonos Señor. Dándonos la instrucción. Para poderle enseñar a nuestros hijos. Para poderlos educar Señor. Para que ellos te teman. Para que ellos te honren. Para que ellos te sirvan Señor. Te ruego en el nombre de Jesús Padre. Que nos des entendimiento. Que nos des sabiduría. Que esa gracia maravillosa. Sea derramada sobre cada padre. Y sobre cada madre en este lugar Padre. En el nombre poderoso de Jesús Señor. Por favor instruyenos. Capacitanos. Enséñanos Señor. Para que nosotros podamos formar a nuestros hijos. Y les podamos inculcar Señor. Costumbres cristianas Padre. Pero no costumbres cristianas. Como tradiciones Señor. Sino costumbres cristianas. Establecidas en tu palabra Señor. Un caminar. Un caminar divino Padre. Un caminar lleno de luz. Lleno de esperanza Señor. Por favor Padre. En el nombre de Jesús. Reconocemos que te necesitamos Padre. Levante sus manos ahí donde está. Dígale Señor enséñame por favor. Si tú estás conmigo Señor. La tarea va a ser más fácil. Si tú me capacitas Señor. Yo voy a tener la facilidad. El entendimiento. El conocimiento. Para educar a mis hijas Señor. Oh Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Por cada padre de familia. Por cada madre Señor. Que están en este lugar. Por cada joven. Por cada niño Señor. Que podamos todos concientizar Padre. Que aquí venimos a buscar tu rostro. Que aquí venimos a honrarte a ti. Que aquí venimos a darte gloria a ti Señor. Porque sólo tú eres digno de recibirla Padre. Por favor Señor. Por favor Padre. Enséñanos en esta hora Señor. En el nombre de Jesús. 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 Gracias.